Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Así Ucrania dio vuelta a la tortilla al ataque aéreo ruso. Es la gran pregunta que tiene a los comandantes militares rusos rascándose la cabeza. ¿Qué ha hecho que las defensas aéreas de Ucrania sean tan impenetrables de repente? No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Solo este mes Rusia lanzó ocho oleadas de ataques con proyectiles contra la capital ucraniana. El último de ellos, un estallido en las primeras horas de este martes que involucró al menos 18 proyectiles de varios tipos y un enjambre de aviones no tripulados. Sin embargo, Kibir afirma haber escapado sin apenas un rasguño, negando que ninguno de los proyectiles o drones alcanzara sus objetivos. Puede que sea una exageración. Las autoridades estadounidenses creen que probablemente resultó dañando un sistema de defensa patriot de fabricación estadounidense, pero incluso teniendo en cuenta lo hipérbole. Los expertos dicen que está claro que está ocurriendo algo extraordinario. Hasta hace poco, la mayoría de los analistas e incluso los funcionarios de defensa estadounidenses simplemente dudaban de que las defensas aéreas de Ucrania estuvieran a la altura de repeler un ataque ruso sostenido. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá y recuerde compartir esta información a través de las redes sociales. Muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta, en primera instancia, quisiera señalar la hipocresía que subyace a esta reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación humanitaria en Ucrania. En abril no se celebraron reuniones sobre esta cuestión. Francia y Ecuador no señalaron su interés por esta cuestión. Tampoco otras delegaciones occidentales. Vemos hoy que los miembros de la Unión Europea se han inscrito para dar lectura a declaraciones similares y así marcar una casilla. Pero realmente no les importa el destino de aquellos que viven en Ucrania ni tampoco los que viven en el territorio liberado de Donbass. Las delegaciones occidentales no se preocuparon por la situación de la ciudadanía de a pie desde el 2014. Hoy tampoco expresarán preocupación por el hecho de que el 28 de abril los ucranianos atacaron por vía aérea de artillería Donetsk y tomaron por blanco una bus. lleno de personas, nueve personas perdieron la vida, entre ellos un niño. Y la investigación demostró que se utilizaron misiles de explosión que habían sido fabricados en Eslovaquia. Y que este tipo de armas de artillería se habían utilizado para tomar por blanco a la Catedral de Donetsk durante las misas. Así que, ¿dónde está expresada su preocupación por la población civil? El régimen de Kiev, así como también aquellos que le ponen a disposición armas, son responsables de estos actos. Todos los días pensamos que se ha llegado al tope de las armas que se le pueden suministrar a Ucrania. Y sin embargo, cada día reciben de Occidente diferentes armas, misiles de largo alcance, tanques, uranio, etcétera. Y nosotros pedimos que se celebre una reunión sobre este tema el 18 de marzo, el 18 de mayo, se corregue la intérprete. Y los miembros del Consejo de Seguridad están muy preocupados por las consecuencias humanitarias en Ucrania, mientras que estas armas se cobran la vida de cientos de personas y también tienen repercusiones en todo el territorio, incluida en Zaporía. Las autoridades de Kiev se vanaglorian de que legalmente pueden destruir todo aquello que esté en ciertos territorios. Una vez más, quisiéramos decirles que el ejército de la Federación de Rusia no toma por blanco a la población civil ni tampoco las toma por blanco de ataques aéreos, contrariamente a Ucrania. Los países occidentales que adoran la cuestión de la lucha contra la impunidad, parece que esto exime sus propios delitos. Por ejemplo, Libia, Irak, Afganistán, va a llegar un día en el que tendrán que rendir cuenta por esto. Y ninguna amenaza de sanciones contra magistrados, como fue el caso de la investigación de los crímenes de guerra por los Estados Unidos de América en Afganistán, ni tampoco el hecho de que intenten minimizar lo ocurrido les ayudará. Muchos países además están cansados de justificar cada uno de sus gestos y llamados para paz. Se dijo recientemente que el suministro de armas de terceros países a Ucrania es inaceptable porque podría ser tipificado como participación en el conflicto. ¿Qué pasa entonces con esta situación? Esta es otra confesión que demuestra que el occidente está participando en el conflicto. Con el apoyo de los países occidentales, Ucrania utiliza métodos terroristas. Por ejemplo, atentar contra el puente de Crimea, el haber matado a diferentes periodistas. Además, el FSB nos informó en marzo que habían desviado un atento contra el líder de la República de Crimea. Y de esto participó Ucrania. De hecho, el jefe de inteligencia de Ucrania dijo abiertamente que están dispuestos a matar a ciudadanos rusos en el mundo. Después de este intento, se publicó en la prensa quién debería seguir la siguiente persona en la lista. ¿Cómo pueden Francia y los Estados Unidos de América, entre otros, aceptar esto? Saben de primera mano lo que es el terrorismo. ¿Cómo puede el secretario general de las organizaciones internacionales quedarse callados? Hoy se hablará mucho de la solidaridad de la comunidad internacional para con Ucrania, su disposición para ayudarles hasta el final, pero lo que tienen que entender es que este apoyo va a llevar a Ucrania a ese final. La deuda externa en 2022 subió a 132.000 millones de dólares. Y se pronostica que excederá 100% del PIB de aquí a finales del año. Los montos que le han dado el FMI, el Banco Mundial y Washington les llevará a endeudarse más, no les va a salir gratis. Ucrania tendrá que pagar estos montos. El capital fluye hacia el país, pero también se estableció un fondo de desarrollo con una empresa bajo cubierto de inversión en proyectos de economía. Lo que está ocurriendo es la transferencia de la soberanía del Estado bajo el control externo de un fondo de inversión que tiene su sede en Nueva York. También dijimos antes, ante el Consejo de Seguridad, que a lo largo de los últimos 10 años que las tierras arables de Ucrania, que ahora están bajo el control de compañías agroindustriales de los Estados Unidos de América, es más de 4 millones de hectáreas. Y que parte de lo que sale con la iniciativa del Mar Negro no está llegando a lo que los necesitan, sino que están siendo comercializados. Lo que estamos viendo es una circulación de dinero estadounidense por el mundo y la mayoría lo que hará es volver a empresas occidentales. Algunas estarán en cuentas offshore de burócratas. Y en algunos casos, los líderes ucranianos no podrán quedarse con esto cuando tengan que irse del país a las corridas, como fue el caso con el ex líder de Afganistán. Cuando se habló de la cuestión de los agricultores en la Unión Europea, la situación cambió. Hubo una situación de exceso de superávit de alimentos ucranianos. Entonces se prohibieron las importaciones y en algunos casos se impidió la circulación de cereales y otros alimentos de Ucrania. Una parte importante de los alimentos o insumos alimentarios de Ucrania siguen estando en la Unión Europea, a pesar de que iban destinados al sur global. Este es un ejemplo de lo que significan las iniciativas humanitarias para Bruselas. Les recuerdo que estos corredores de solidaridad trajo aparejadas medidas para liberalizar las exportaciones de Ucrania para que pudieran llegar estos alimentos a la Unión Europea. Rusia enfoca esta cuestión de los insumos alimentarios en el mundo de forma muy seria. Nos parece fundamental la cuestión de la seguridad alimentaria. Esto precede la operación especial. Esto tiene que ver con las políticas de los países occidentales y la pandemia. En 2022 reaccionamos a la iniciativa del Secretario General. El objetivo era que los países en desarrollo dispusieran de alimentos y de fertilizantes. Un paquete también a través de los puertos ucranianos. Y también esto no salió como estaba previsto. A 30 de mayo... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!